Este tutorial trata sobre cómo modificar nuestra contraseña a través de la web de Mirador. Mirador, murciaeduca.es, si hacemos esa búsqueda en Google nos aparecerá en el primer lugar. Le damos a acceder y por motivos de seguridad es recomendable cambiar la contraseña habitualmente. Nos vamos a la parte derecha donde pone olvido su contraseña y hacemos clic en restablecer contraseña con SMS. Pulsamos he olvidado mi contraseña y preferiblemente introducimos NRE, número de estudiante, ¿vale? Con NIF a veces nos da problemas este cambio. Le damos a siguiente y vamos a esperar a que nos envíen un SMS al número de teléfono que aparece de forma codificada por tema de protección de datos, ¿vale? Entonces, estoy esperando el SMS. Vamos a recibir un código numérico de seis dígitos. Tarda unos segundos, no hay que desesperar. Bueno, ya tengo el código, lo introduzco y le doy a siguiente y sigo con el proceso de cambio. Ahora tenemos una serie de medidas de seguridad para que nuestra contraseña sea segura. Además, si no cumplimos estos requisitos, el sistema no nos va a dejar modificarla. Bueno, pues ya tengo preparada una contraseña que los cumple. Y tengo que repetirla igual. Ya sabéis que si no son iguales, pues el sistema no nos va a dejar realizar el cambio. Seguimos esperando. Y cuando nos sale el símbolo de la verificación, esto quiere decir que el proceso se ha realizado correctamente. Y ya tenemos cambiada nuestra contraseña para toda la web de Google Suite y de Office 365 a través de la plataforma oficial murciadeduca.es. Este tutorial tiene la finalidad de empoderar al alumnado para que proteja sus datos, sus cuentas y evite ciberataques. Muchas gracias. 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 Gracias.